Hola amigos, esto es Forces TV Network, el mejor show del multiverso está aquí, my friend, no te lo puedes perder, es Forces TV Network, my friend, el mejor show, lo verás a continuación de tu pantalla de televisión, tu pantalla de televisión, aquí estoy comiendo fruta, voy a hacer un video comiendo fruta, estoy esperando fruta, mira. Gracias. Gracias. Mira, my friend, me voy a comer esto. Gracias. Mira, 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 mira Voy a probarlo Esto se lo hago a mi loro Pues se lo comiera stream Mira el blabotón, my friend El Corazón del Amor El blabotón del Amor Padamol y hernaldo, mi amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Buenísimo Ya he comido fruta ¡Ahora! Ahora me ves más guapo, ¿no? Me ves más guapo que sí, nena Cascar un pozo Tampoco 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Boom.